¡Hola bebés! Yo soy Kaira Nicole y si todavía no te has suscrito a mi canal, te invito a que lo hagas para que veas muchísimos más videos. Bebés, feliz año nuevo, feliz 2020. Espero que este año sea un año de nuevos sueños, nuevas metas. Espero que este año la vida te traiga muchísima felicidad, muchísima salud. Sobre todo que trabajen demasiado para cumplir cada cosita que se propongan. No me dejen en los comentarios cuáles son sus resoluciones de nuevo año, qué cosas quieren lograr, cuáles son sus metas de todo este año. Pronto les voy a grabar un videíto donde les voy a contar cuáles son algunas de mis metas para este nuevo año. Como pueden ver por el título, en el video de hoy vamos a irnos back to the past. Vamos a irnos en retrospecto, vamos a darle rewind al tiempo como si estuviéramos en el año 2012, 2013, 2014. En donde todas las youtubers hacían este tipo de videos de qué hay en mi bolso. Honestamente me pone súper triste que ya no lo hago porque literalmente yo soy la persona más presenta, la persona más chismosa, la persona más averiguada del mundo. Y me encanta saber qué es lo que otras personas llevan en su cartera. Así que si no han visto este tipo de videos desde hace muchísimo tiempo, no se preocupen porque Kaira viene al rescate. Y les voy a estar enseñando lo que llevo en este bebesito, bebeshowdo. Así que nada mis amores, si quieren ver lo que llevo dentro de mi cartera, sigue viendo el video. Esta es la cartera que yo utilizo literalmente todos los días de mi vida. Es una carterita súper pequeña, es color negra, tiene estos dos manguillitos pequeños aquí por si la quieres utilizar así en el hombro, toda classy, toda mujer fina. Y también tiene el strap largo por si te lo quieres poner crossbody, te lo puedes poner en un hombro, es súper perfecta. Yo soy demasiado fan de las carteras pequeñitas. Siento que estas son muchísimo más cómodas, se ven más simples, más recogidas. Y la verdad es que me encantan muchísimo más. Una de mis resoluciones de este nuevo año es mantenerme más limpia, más organizada. Y para serles bien honestas, yo en mis carteras más grandes siempre tengo sendos cochineros. Literalmente siempre tengo las carteras llenas de recibos, llenas de papelitos de dulce, llenas de comida, llenas de cosas que no van dentro de la cartera. Así que estoy demasiado feliz de tener una carterita bien chiquitita que literalmente no me cabe absolutamente nada. Y que no me permite hacer regueros dentro de ella. Esta cartera es de la marca de Teddy Blake. Obviamente les voy a dejar en la cajita de información los links por si te gusta esta cartera o si quieres chequear alguna u otra. Se los juro que Teddy Blake tiene una variedad gigante de carteras. Tiene grandes, tiene pequeñas, tiene crossbody, tiene mochilas, tiene literalmente de todo. Esta es la tercera cartera que yo tengo de esta marca. Y para serles bien honestas, el precio vale demasiado la pena porque duran muchísimo tiempo. No se ponen feas, no se escascaran. De verdad que es la cartera de mejor calidad que tengo. Las carteras de Teddy Blake suelen ser un poquitito costosas, pero no tan costosas. Tipo Louis Vuitton, tipo Gucci, tipo Prada. Que aquí no tenemos el dinero para comprar eso, mija. Todavía estamos pobres. Pero si quieren invertir dinero en una cartera de excelente calidad, Teddy Blake es como que lo mejor de lo mejor. Porque es una calidad 20 de 10 y no es tan costosa como esas carteras de high-end, alta gama. Que vamos a dejar de hablar tanta babocería. Y vamos a empezar a enseñarles qué es realidad lo que llevo dentro de esta cartera. Miren, bebé, yo no sé si ustedes pueden ver ahí, pero literalmente para acomodar las cosas dentro de este bolso hay que jugar Tetrix. Porque no cabe casi casi nada. Pero esto me ayuda a mantener exactamente lo que necesito y no lo que no necesito. Así que vamos a empezar a enseñarles lo que llevo dentro. La primera cosa que siempre llevo dentro de mi teléfono... Es de mi teléfono, ¿no? La primera cosa que siempre llevo dentro de mi cartera es mi teléfono. Y si no lo llevo en la cartera, lo llevo en la mano. Pero sí, este es mi iPhone. Que by the way, si quieren ver un que hay en mi iPhone actualizado, déjenmelo saber en los comentarios. Porque con gusto se los voy a hacer. Lo otro que llevo por aquí y que me ocupa la mayor parte del espacio es mi agenda del 2020. Como les dije, para este año quiero mantenerme muchísimo, muchísimo más organizada. Y este es el tamaño perfecto para una agenda y que me quepa dentro de esta cartera. Me encanta muchísimo andar con esto y siempre ver lo que tengo que hacer en el día. Apuntes importantes. Aquí organizo mis ideas para videos. Literalmente aquí lo apunto todo. Yo soy muchísimo más de escribir en agenda que de escribir en el teléfono. Porque siento que al escribirlo me acuerdo muchísimo más. Así que siempre tengo mi agenda conmigo. No puede faltar nunca. Lo otro que siempre llevo conmigo en mi cartera es mi pasaporte. No me pregunten por qué, por qué no me voy de viaje. Pero siempre llevo mi pasaporte conmigo. Y yo creo que es porque pega tanto con la cartera que no puedo dejarlo afuera. El case es súper, súper lindo. Y tú sabes, chicas, hay que mantenerse aquí siempre identificado. Por si me pasa algo en la calle, el policía tiene que buscar mi identificación. Aquí la tiene. Si les soy bien honesta, yo no cambio mi foto del pasaporte como desde el 2009. Y aquí parezco una bolita de sabría. Miren eso. Ay, Dios mío, pero qué cosa tan fea. Cada vez que yo vuelvo de viaje, la persona que me recoge el pasaporte nunca me cree que soy yo. Pero sí, el tiempo pasa. Las cosas cambian y uno mejora para bien. Dentro de mi cartera también siempre tengo, obviamente, mi wallet. A mí me gusta que todo combine. Así que cartera negra, pasaporte negro, wallet negra. Y esta wallet es súper barata. Es de Marshalls. Y me gusta muchísimo porque me gusta que las wallets tengan como que para poner muchísimas tarjetas. Esas tarjetas aburridas del plan médico, del seguro social. Tengo aquí, por aquí, algún dinerito. Y me encanta que esta wallet tiene un espejo. Así que cuando necesito retoque, mija, eso es... Gracias, wallet. Lo otro que tengo por aquí son unos... ¿Cómo se llama esto? Unos papelitos de llorar. Unos Kleenex. Oh, son unos tissues. A mí me da demasiado dentera tocar estos papelitos. Así que para lo único que llevo esto es por si acaso lloro en el camino. Y tengo que secarme las lágrimas. Esto es perfecto. Perfecto. Lo otro que siempre llevo en mi cartera también son estas gafas de celebridad. Son mega gigantes y son de Forever 21. Y honestamente me gustan muchísimo. Me hacen sentir así toda sofisticada, toda... No lo sé. Y me cubren demasiado bien del sol. Así que eso es lo que importa. Lo que me queda aquí ya son boberías. Por aquí tengo mi llave del carro, obviamente. Para poder transportarme a los sitios. Transportarme a los sitios. Por aquí también tengo un hand sanitizer. Y no es que yo sea una maniática con las bacterias. Pero me encanta muchísimo cómo huele. Así que siempre llevo conmigo mi antibacterial para desinfectarme las manos. Y olé rico. Lo otro que siempre llevo conmigo es un moño. Porque esta greña se para durante el día. Y hace calor en Puerto Rico. Así que necesitamos enrollarnos todo el pelo. Un moño jamás puede faltar en la cartera de una mujer. Lo otro que tengo por aquí es un bolígrafo para escribir en mi agenda. Y por último tengo dos lipsticks. Tengo siempre el lipstick que tengo puesto en el día. Este es el color Ashton. Y es de Anastasia Beverly Hills. Que ustedes siempre me preguntan qué lipstick es el que me pongo. Este lipstick es el que literalmente me pongo siempre. Y también tengo por aquí un chapstick de Sephora. Y es de Coco. Para mantenerme los labios súper hidratados. Súper blanditos. Súper besables. Súper... Bueno bebé. Eso es literalmente todo lo que llevo dentro de mi bolso. Honestamente no llevo como que tanto mera que tenga. Pero no es porque no quiera. Es porque no me cabe. Porque literalmente si esta cartera fuera un chinchín más grande. Yo tuviera esto repleto de sándwiches. De planchas. De perros. De raviolis. Y de queso. Así que nada bebé. Esto ha sido todo por el video de hoy. Espero que les haya gustado. Comenten aquí abajo qué otros videos quisieran ver. No olviden seguirme en toditas, toditas mis redes sociales. Y tampoco olviden suscribirse a mi canal. Me haría demasiado feliz. Los amo muchísimo. Y los veo en un próximo video. Bye.